¿Cómo está, doctor? Buenos días, ¿me escucha? Bastante claro. Muy buenos días, Nelson. Qué gusto. ¿Cómo está? Doctor, bienvenido a este espacio. Mil disculpas si nos hemos retrasado un par de minutos. Estábamos con otra entrevista. Quisiera empezar con una pregunta básica, aparte de darle la bienvenida. ¿Por qué buscar la destitución de guarderas si ya falta poquito? Bueno, yo creo que es un tema totalmente de ponerse las botas, ¿no? O sea, de realmente enfrentar al poder, más allá de la temporalidad de que este sujeto tenga o no. Partamos de un hecho. Yo, por primera vez, tengo el gusto de estar en su programa y usted había comentado muchas veces mi nombre porque recordará mi lucha incesante contra Pablo Selly de la Torre, el ex-concalor. Y agradezco mucho la oportunidad porque esto debe saber el país, la ciudad de Quito. El señor guarderas no es distinto a Selly. Estamos viendo, estamos viendo en el contexto actual que existe una gavilla de delincuentes de cuello blanco y que esos deben estar en la cárcel. El uno porque extorsionaba desvaneciendo glosas a empresas y el otro porque está haciendo un festín de los recursos públicos, tanto más que infringió la ley de la consulta popular titulada así, del año 2017. Me he inteligenciado, perdón, en la información que usted dispone. Creo que el 90% es muy certera, pero algo que no conoce o quizás falta complementar. Este señor, al esconder que tiene acciones en Copa Pi dedicada a negocios inmobiliario desde hace muchos años atrás y que al ser socio de Quevedi Ponce en Panamá de los mayoritarios, desde luego accionista mayoritario, el señor infringe la ley orgánica para la consulta popular del año 2019. Dicho de otro modo, el señor no pudo ser ni siquiera candidato a concejal de Quito. ¿Pero cómo pasó eso? ¿Cómo se dio? ¿Qué pasó ahí? Hay un hueco ahí. Parece ser que ahí viene el telón de fondo, mi querido Nelson. Yo hablo con papeles, ¿no? El día 2 de febrero del año 2022, del año que ocurre, quien habla, presenta a la Contraloría General del Estado, porque según esta ley, el Contralor o la Contralora General del Estado deben analizar en 10 días y, posterior a aquello, ser destituido. Este señor debe ser destituido por el órgano de control. Ojalá no se vaya antes del subrogante del subrogante, porque están usurpando funciones y eso es algo que ya denuncié el día de ayer. Entonces, finalmente, el día de mañana, el día 9 de febrero del año que ocurre, voy a presentar una denuncia en la Fiscalía General del Estado por perjurio. Porque quién, a través de un acto jurídico, como es declarar bajo juramento, no tener cuentas ni ser accionista en paraísos fiscales, y que todo el mundo sabe que aquello no es así, el señor Santiago Guarderas ha caído en perjurio. Tipo penal que tiene sanción de 1 a 3 años de cárcel. Por lo tanto, queda en evidencia de que el activismo social es serio, de que quien habla como académico y conocedor del derecho, sí se tomó en serio el control social de conformidad con el 95 y 204 de la Constitución. Ahora, la pregunta sería, Alejandro, ¿qué expectativas tienen ustedes de los órganos de control en cuestión de estas denuncias? Es decir, ¿crees que puede existir algún avance en Contraloría? ¿Habría chance de que esto se lleve a efecto? ¿O va a terminar como tantos otros casos de este gobierno que, pues nada, se denuncia y sí, bien, gracias, venga, reconozca la firma? Sí, sí, ya vamos, ya vamos, ya estamos, estamos llegando, estamos llegando, estamos llegando. Pero nunca llega. Claro, Nelson, yo creo que la expectativa, como dije, a modo de broma, y es en serio, ojalá no sea destituido el Contralor por usurpación, porque ya le quedan, creo que ocho días. La gente no mide los tiempos. En cambio, nosotros somos bastante sensibles en aquello. El Contralor subrogante del subrogante, destinado desde la cárcel del condado. Este señor no tiene, pues, una prórroga indefinida hasta cuando le dé la gana. Ergo, el poder político lo apoya y todo lo demás ha hecho mérito. Se lanzó un dictamen diciendo de que el presidente de la República por poco ya es un santo y hay que canonizarlo. Entonces, yo creo que de fondo el tipo ha hecho méritos, pero se le durmió el diablo. Hay un Alejandro Rodas que sí le vigila y que él ya no tiene nada que hacer. Es más, la semana anterior fue notificado por la fiscalía, ojo, por la doctora Salazar, de su tocaya, que desde luego el hombre tiene que dejar el cargo en estos días y entonces ahí viene la preocupación. Pasa tercera fila, un subrogante del subrogante del subrogante. Y este país, a nivel de instituciones, ya en términos un poco más serias, ya el colorario le dejamos de lado, no tenemos institucionalidad. Es una vergüenza lo que está ocurriendo y finalmente lo de guarderas es la cereza del pastel. De todo lo que los quiteños, de todo lo que el país, la capital política del Ecuador, no quiere. Un alcalde dedicado ahora a conformar una comisión técnica para supuestamente investigar y no sé qué. El hecho de que él se atreva a poner eso a los curas con el debido respeto, yo no creo en la religión católica, yo simplemente creo en alguien superior, y ponerle a la Cámara de Comercio, oiga, por favor, ya, ya, la gente no es tonta, la gente lo que no tiene es un día más de paciencia, de aguantar las bofetadas de este señor que entró por la ventana, que traicionó a quien les llevó a ser candidato porque acá en Quito, yo sí tengo memoria política, a mí me encanta la política desde muchacho, el señor era el eterno perdedor de la lista 6 en Quito, nunca ganó nada, nada, ni siquiera la reina de su barrio, hasta en el condominio me contaba un médico amigo que hizo fraude. ¿Para qué? ¿Para presidencia del condominio? Para presidente del condominio, oiga, es en serio, y ojalá esto quede como anécdota, doctor Urresta, un famoso proctólogo me contó de aquello, y yo me reía, oiga, carcajadas, el tipo siempre ha sido mañoso, siempre está haciendo cosas, pero se le durmió el diablo, y lo de Quevedo y Ponce, y lo de la compañía en la cual él tiene acciones, en un país dedicado a hacer cuentas offshore, aquí el tema de fondo no es que tenga offshore, sino que él tiene acciones y no se deshizo de aquellas, y por lo tanto debe ser destituido por el contralorio. Claro, y podrían, Alejandro, ¿podrían utilizar el antecedente de lo que ocurrió con Lazo para favorecerlo en llegando el caso de que la investigación avance? Es decir, ¿podrían utilizar el hecho de que se salvó el presidente de Pandora Papers para decir lo mismo acá y no pasar nada con guarderas? ¿Podría ocurrir eso o no? Podría ocurrir, pero yo creo que la clase política que toma decisiones se lo debe estar pensando. No es lo mismo ser el jefe de gobierno que ser el alcalde de Quito tan cuestionado, tan ilegítimo, tan envuelto en escándalos de corrupción. Término que no me gusta para nada, pero es el término que acuña a todo lo que está pasando. Y por lo tanto, por ejemplo, los colectores del tejado, sí se pudo evitar la tragedia. Oiga, en el 2021, cuando era alcalde de Yunda, estaba planificado dentro del PAC, Plan Anual de Contrataciones, la repotenciación y una serie de tecnicismos propios para dar mantenimiento a los colectores. El señor Otón Ceballos, gerente de la empresa de agua potable, no le da la gana de hacer eso y está dedicado a perseguir a contratistas que tuvieron contratos con el exalcalde, puede pedir coimas de entre el 15% y el 30% y si no le están dando terminación unilateral. A eso estaba educado la gente de confianza del alcalde, guarderas. Anótelo producción para un sketch, guarderas. Oiga, Alejandro, ¿usted cree que de pronto exista una especie de protección a guarderas porque tal vez lo quieren de candidato? ¿Cree que puede ser esa una de las situaciones que hoy vemos algunos comunicadores saltando a defender a guarderas? Oiga, yo le quiero responder, Nelson, si el tiempo da de dos formas. El día domingo sacaron un prensazo a este humilde servidor, el diario El Expreso, el señor Roberto Aguilar, desdiciendo del mensaje que uno buscaba, porque como usted debe conocer y es fiel testigo, lo mío es el activismo social y claro, yo también ejerzo la profesión y además soy académico. Pero el activismo social no siempre es silencioso porque nos tomamos fotos entre amigos, hacemos cosas que son legítimas, pero lo que no voy a permitir es que este Mequetrefe, pseudo periodista, diga de mí de que primero yo quiero ser alcalde de Quito, no está en mi retina que es, por un lado, pero por otro, créame usted de que yo diga, y ahí viene la tergiversación de que guarderas es accionista de Urcupamba, no lo es, jamás lo he dicho. Y ese fue un error inclusive de un diario muy cercano al, de mejor dicho, del señor Lazo, Lazo el bueno, por decirlo así, el hermano del presidente, y que confundieron en una noticia, porque claro, en las redes sociales también se especula mucho. Yo coincido con lo de Pichincha Ecuador, la radio Pichincha, Pichincha Universal, en el sentido de que la investigación que ellos vienen haciendo es seria, pero se complementa con la denuncia que presentamos el día 2 de febrero, y adicional a aquello corroboro al 100% el mensaje que no se ha dicho. Guarderas puede tener offshore, porque las tiene desde la década de los 90, y eso no es pecado, ojo con lo que estoy diciendo, no es pecado, no es delito. Lo que sí es delito es evadir tributos, manejándose el mensaje de que somos impolutos por poco, pero finalmente incumpliendo una ley que fue aprobada por la Asamblea Nacional en el año 2017, que nosotros votamos, de hecho, para que los que quieran representarnos dentro del poder popular, y sobre todo en esta democracia tan venida menos representativa y participativa, puedan tener limitantes en torno a cuentas en paraísos fiscales, y sobre todo acciones dentro de empresas que en su mundo societario tienen derecho a hacer negocios, pero si el señor Guarderas o bien sigue de abogado empresarial, o no, o por otro lado, debió dejar la lógica de ser candidato a la concejalía de Quito, y luego, como de un tris, él haber sido alcalde con sentencia. Yo le digo, el alcalde con sentencia de la capital de los ecuatorianos. Nadie lo eligió alcalde, así de sí. Bueno, sí, de hecho, es una de las cosas que lo vuelven también un poco ilegítimo con la gente. Lo del tema del cementerio, el Urcupampa, creo que es, ¿no? Sí, nosotros lo habíamos mencionado, pero es lo que destapa y lo que revela lo otro, que serían las cuentas offshore que tendría el señor Guarderas, que se antepone a lo de la consulta. Caso igualito para la gente que nos está escuchando, caso igualito al tema de Pandora Papers con el presidente Lazo. Alejandro, ¿por qué siempre este asunto de mezclar el activismo con la aspiración política? Yo no tengo nada en contra de aquello, no tengo nada en contra de aquello. Yo creo que más bien deben ser visibles, más bien creo que hay que hacerlo. Pero sí, he escuchado dos cosas. Te he escuchado a ti decir que te critican por eso y que te vinculan a una futura candidatura, que no lo vería mal, porque todos tienen derecho. Y se lo escuchaba también al señor Richard Barker, que hizo una marcha que lamentablemente tuvo 25 personas. Digo lamentablemente no por Richard, sino porque el objetivo era un asunto social, reclamar por la inseguridad. ¿Qué nos está pasando en ese asunto, Alejandro? Bueno, cuando yo empecé con el tema de Celi en el año 2019, ya me ponían de candidato a la Asamblea Nacional y nunca fui candidato a nada. Yo me lo he tomado en serio al activismo social, pero llega un punto, un punto de inflexión donde ya no cabe seguir de esto, porque a la final la única forma de transformar las decisiones de los políticos es estando dentro. Es mi única reflexión personal. Totalmente. Yo no tengo que rendir cuentas sobre, valga la redundancia, cuentas en paraísos fiscales. Yo soy un hombre libre, yo tengo una cuenta en un banco, se acabó. Yo no tengo que rendir de cuentas a nadie. Mi vida personal ha sido ya escrutada hace más de dos años. En todo caso, el activismo social da un paso, se abre el puente para pensar desde adentro, hablando de Quito, y a tomar cartas en el asunto y decisiones que permitan que no exista un urcupamba, que el interés superior de lo que significa el ser humano no sea el dinero, sino justamente la convivencia en armonía, la naturaleza y definitivamente la paz, en cuyo contexto yo creo que todo viene a ser legítimo. El señor Guarderas tiene que demostrar de que no es un beneficiario de cuentas en paraísos fiscales, cosa que sí lo es. Yo sí quisiera resaltar algo. El señor presidente de la República se deshizo de esas cuentas cronológicamente y eso es lo que le salva. El señor Guarderas hasta el día de hoy sigue siendo accionista de esta empresa que se llama Copa Inmobiliaria. Y este documento, este documento, no lo saca Alejandro Rodas de un Photoshop, lo saca de la superintendencia de compañías que su información se actualiza cada tres meses. Conclusión, el señor Guarderas tiene cuentas y es accionista de Copa, al igual que de Quevedo y Pense, y por lo tanto no debía ser ni siquiera candidato a concejal de Quito. Oye, Alejandro, interesante lo que tocas, ¿no? Más que todo de la cronología sobre el tema de Pandora, que es interesante saberlo, y que se diferencia en el tema de Guarderas, que continúa siendo accionista de estas empresas. ¿Por qué no se presentó esto antes? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué se esperó tanto? Bueno, yo te quiero decir que esta investigación, no me quiero lanzar flores, porque eso la gente lo verá cronológicamente. Los que hicieron a partir de lo que yo denuncio en la Contraloría fueron la gente de Pichincho Universal, que aceleraron su reportaje, y eso está bien. Pero fue mi acción, porque yo ya tenía la información en varios tuits que yo demostré que lo que estamos hablando, que Guarderas es socio de Quevedo y Ponce, que Guarderas es socio de Copa, porque hay un sistema en Panamá que se llama Panamadata, más o menos lo que en Ecuador viene a ser datos seguros, y quien habla hizo esa investigación. Es más, me proporcionaron de Panamá la información. Esto del activismo social te crea enemigos y te crea también amigos, esos amigos silenciosos que te entregan información y te dicen, úsala de la manera que tú creas, yo te puedo corroborar de que la información es fidedigna, y en el caso de Guarderas ocurrió aquello. Entonces, yo no lo publico por sacar ventaja de uno u otro momento, simplemente porque Guarderas está expuesto al escrutinio público, y yo me tomé en serio este tema de la participación ciudadana y sobre todo del control social, el control popular, el control que es necesario ejercer a esas autoridades que no nos dejan un sabor dulce, sino agridulce, y a veces hasta amargo de cómo llegó a hacerse de la alcaldía de Quito, de toda la poca transparencia de la decencia, de la traición y todo lo demás. Entonces, ese tipo de personajes, a mí en lo personal, me causan un poco de escozor, ¿no? Morales, el que le lanza el vaso de agua, Bedón, el calladito, el señor del pozo que vive de una empresa Villa Capria mexicana dedicada al tema de los lixiviados, o sea, quien quita y tela por cortar, te largo. Y finalmente, el rol de los concejales del consejo cantonal es fiscalizar y legislar, ni lo uno ni lo otro. Entonces, es una ciudad realmente descompuesta de sus autoridades. Yo creo que los ciudadanos son gente buena, noble, que confían en los políticos, pero hoy sí le han puesto un alto. Y los guarderas es un hecho sumamente escandaloso. Siempre lo mencionamos en este espacio que creíamos sinceramente que la forma como fue retirado el señor Yunda no era la más adecuada y que sentaba un precedente nefasto porque de aquí a mañana un alcalde pone en mal una coma, se reúnen, pa, 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 y chao. Alejandro, partiendo de esto, interpretaría que estás muy interesado en participar de elecciones. Tú me dirás si sí o si no. Y si no es así o si sí es así, ¿cuál es el futuro de Quito en la política? Es decir, hay una gran diferencia con Guayaquil. Y miren cómo es esto, ¿no? Quito, que es la mata de la política, no logra concatenar un proyecto a largo plazo y acá en Guayaquil, pues, ya tenemos un proyecto de como de 30, 40, no sé cuántos años más. ¿Qué ocurre en Quito? En Quito lo que existe es una dispersión de movimientos y partidos políticos totalmente evidente. Bueno, hablamos de un sistema democrático que el problema tangencial viene a ser ese pluripartidismo perverso que hay partidos políticos cual equipos de fútbol. Y yo creo que lo significativo de esto es que no ha habido la intención de demostrar intereses colectivos. ¿Y qué quiero decir con eso? Donde se pongan los políticos de acuerdo, midan la vara. Ahí sí recojo los dichos de este señor Vivanco que maneja la peste, perdón, la aposta. Y entonces... Tú tienes puntos tocados con estos manes, ¿no? Perdón. Tú tienes puntos tocados con estos manes, digo. Bueno, eso es conmigo, yo no. Eso es conmigo. Las élites conmigo en realidad. Desde la Comisión Anticorrupción pasando por la peste y terminando con los siete pelagatos. Entonces, yo creo que aquí lo de fondo es deberse a los sectores de los cuales uno tiene afinidad. Y yo no tengo afinidad, lo digo abiertamente, con las élites. Yo soy un tipo irreverente. Me revelaron permanentemente aquello. Y sobre todo a esos grupos oprobiosos. Yo digo que tienen un sentido de hablar a nombre del pueblo, pero es para ellos el mensaje de siempre hacer las cosas y los beneficios siempre económicos, porque todo gira alrededor de aquello para un grupo determinado, chiquitito del país. No solo de Quito. Pero te decía, el tema de la descomposición política es la falta de desinterés y de ese sentido de desprendimiento que es muy, muy complicado del ser humano. El ser humano, por esencia, es egoísta. El ser humano, por esencia, es mentiroso. Y yo lo que te quiero decir es aquí, ojalá, no es un tema de tirar encuestas, es un tema de qué hiciste para ganarte los méritos de ser candidato. ¿Qué se ha hecho? Entonces, yo sí creo que tengo de méritos algunos, ¿no? Algunos. Lo de la contraloría, del ex contralor iba a decir el ex PPL, todavía no lo es. De hecho, el día 15 de este mes fui llamado al tema de la audiencia de juicio y ya le van a sentenciar a Celi. Entonces, el hacer activismo social tiene un hilo muy fino hacia lo político, pero claro que es evidente, es evidente. El líder no está, pues, dedicado a exponer su vida a amenazas permanentes. Perdón, el líder está expuesto a eso, mientras que una persona sencilla y ya no está trabajando ocho horas, va a su casa, lleva el pancito y todo lo demás. Yo me he expuesto mucho, mi familia me ha dicho, ya, pana, párale, te van a hacer algo. Y yo me he tomado muy en serio esto. ¿No tienes miedo a que te pase algo, no? El miedo está. Lo que te puedo decir es que sobre el miedo está la convicción de hacer bien las cosas y finalizo con esto respondiendo a tu inquietud. Si la gente decide que yo sea candidato a algo, hoy lo voy a hacer. Siempre alineado a los valores de disentir, de pelear, pero en el buen sentido de la palabra, donde las conclusiones sea tener un quito mejor. Si yo tengo que desprenderme de una candidatura, lo voy a hacer. No tengo ningún problema, yo soy joven, estoy por cumplir el viernes, Dios mediante, 38 años. O sea, no, 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 no creo que, no tenga un futuro político. De hecho, esto me encanta, pero te quiero decir de que la política electoral, eso se puede esperar. Yo lo que creo es que el actor político, eso sí, incide en las decisiones del país, de la localidad, y sí estamos haciendo algo. Le hemos denunciado a guarderas por el tema de contraloría que te hice la explicación, por haber violado una ley que está aprobada y vigente, la ley de la consulta popular del 19 de febrero del 2017, de hace cinco años atrás. Y finalmente, el tema de las seccionales que el domingo ya prácticamente el CNE lanzó aquello. En la realidad de Quito, la dispersión va a volver a ser significativa. Yo no espero que haya menos de 15 candidatos, tal vez más. Y va a seguir polarizado el tema, pero aquí hay que decir las cosas como son. Los sectores urbanos marginales, los sectores populares y el distrito al que yo me debo van a poner alcalde de Quito. Muy bien, Alejandro, qué bien, felicitaciones. A ver, quiero acá saludar a Cleber Morales que nos enviaba un super chat. Muchísimas gracias por estar viéndonos. Yo solamente te voy a hacer una observación, Alejandro. Creo yo, y lo hablaba con la señora Luisa Maldonado, si no me equivoco, creo yo que un personaje que quiere ingresar a la política que a mí me parece muy bien, yo creo que está excelente, que personas como tú veo también a otros o en el Horner en Guayaquil que se están moviendo, más allá de si están o no están de acuerdo, si les cae bien o no les cae bien, yo considero que siempre un personaje tiene que hacer política. La única observación que te voy a hacer, Alejandro, es que cuando alguien está muy interesado en hacer política, lo diga, nada, simplemente yo quiero, yo quiero ser candidato. Yo creo que eso va a tener una repercusión más importante. Te lo digo porque a veces he escuchado candidatos que dicen, no sé, lo que la gente diga, nada, papá, ¿cuál es el miedo? ¿cuál es el problema? Vamos, quiero ser candidato, voy a ser candidato y punto. Así que deseándote éxito. Mi querido Nelson, con esto finalizo y te agradezco mucho ese jalón de orejas, pero quiero decirte abiertamente, sí voy a ser candidato y sí deseo ser candidato aquí en la ciudad de Quito. Así abiertamente. Qué bien, qué bien, hermano, es que así tiene que ser y así la gente por lo menos, la gente por lo menos dice, bacán, ya este mando me está toreando. Alejandro, nos vemos. Justo, cuídate mucho. Chao, chao. Muy bien, ahí estuvo Alejandro con nosotros. A mí me parece, y yo lo voy a decir siempre, que cuando se trate de política, lo mejor que puede hacer una persona que le guste la política como Alejandro, como el señor Otto, como el señor, vea, de la tendencia que sea, centro, izquierda, derecha, lo que sea, siempre tiene que haber un convencimiento y yo he rescatado aquello de cada personaje. De hecho, los personajes políticos que más han sostenido su carrera son los convencidos. Ahí está el señor Nebot, toda la vida convencido de ser político. Ahí está el señor Correa, toda la vida convencido de ser político. Entonces, el país necesita políticos convencidos. Usted toma la decisión en la campaña. Si le cae bien el Correa, si no le cae bien el Correa, si le cae bien Nebot, si... Lazo, oiga, Lazo. Todas las críticas que se le ha hecho al presidente Lazo, hay algo que no se le puede quitar. La perseverancia. Uy, ese loco quiso ser presidente. Claro, está haciendo cosas que tal vez no están bien encaminadas, no están bien enfocadas. El gobierno del presidente Lazo no está bien enrumbado, hay que decirlo. Pero si hay que rescatar algo del señor Lazo, y fue presidente. No así el señor Guardera, que... Por la ventana, ñañito. Ah, deja el cerrucho, loco. Nos vemos, mis queridos amigos. Gracias por haberme aguantado a esta hora, y a mis invitados también. Nos vemos. Música... Gracias por ver el video.